Lo que quiero expresar a la opinión pública es que hemos llegado a retomar el acuerdo que hicimos el 19 de julio. Anoche se ha hecho el trabajo, el presidente ha hablado con todos los presidentes que están involucrados con estas deudas, con el tema de los fallos, hay el compromiso de los presidentes de que hasta el 30 de noviembre ellos van a hacer todos los esfuerzos para solucionar sus problemas. A partir de ahí, obviamente, el compromiso está por escrito, todos los fallos van a subir, van a tener por el curso legal el tratamiento que deben tener ya en el Tribunal Superior de Disciplina Deportiva. Entonces, esos temas y los que estaban pendientes los hemos vuelto a retomar y con mucha satisfacción les tengo que decir ya que estamos plenamente de acuerdo, por lo tanto, la participación de los futbolistas en nuestra selección está totalmente garantizada. Y esperamos de verdad, de verdad, y eso le he pedido al presidente, que esta sea de verdad ya la última vez que tengamos que llegar a tomar medidas extremas, cuando nos sentamos con el presidente y con sus asesores y siempre encontramos soluciones y creo que tiene que ser un problema.